Fan, 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 fan Fania 97 Y con este tema quiero saludar a mi chamaco chendito Jogito Avilez y toda la banda De la región solidera TV Bienvenidos esta noche Impasionante Sonido Fania 97 Animo sega Suavecito Suave Mania, 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 mania Esta noche Llegó la magia papi Y llegó el corazón ¡Adiós! 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 ¡El toque mágico! ¡Llomarcito Rojas! ¡Banía lo a vecindos! ¡Banía! ¡Padre famoso! ¡Mi chamaco chépe! ¡Ez nos acompaña! ¡Desde pobre capital! ¡Toda la banda de San José! ¡Citlalfar! ¡Buenas Noches! Para Chocomíxeles Que nos acompañen Esta noche Para el 97 Comandante Dios Para Chocomíxeles Patocito B bureaucracy El 400 Dijic Stan,wan,wan,wan Baniya 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 Impresionante Maskado Esta noche Llegó a la baño Y Pancinas TV Y todos sus sabores Como siempre con la familia Juguito Avilés El famoso Chincito Paralobas Impresionante Toda la región solidaria TV Pancina 97 Mira nada más Paralobas El famoso Cachis Pelito Bodoque Toda la privada del cerebro El famoso 특히 Fniapre, Fniapre, Fniapre Pan, pan, pan Pan, pan, pan Pan, pan, pan Pan, pan Pan, pan, pan Panilla Pan, 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 pan Prisionante Después de mago Pan, 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 pan Calentamos los motores Impresionante Para la bella Marillones Y su amor es Daddy Como siempre con la Fania Canelli Music Y sus botanjas La panacea del ahorro Daddy Voice Siempre Sexy ¡Ciado! Fan, 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 fan Noventa y siete Fania Chendito Ahora si en su santo juicio ¿Dónde está Chendito? Ya está chupando Un poquito a mi vez Siempre con la maga Bienvenidos hoy A mi año Noventa y siete Esta noche Mañana noventa y siete Suavecito, suavecito ¡Inicia! ¡Ciado! Para mi hermanito Patti Su esposa y a mí Mi pequeño eljito Y Genial Ocayo Todos los chococucosos Todos sus amores ¡Ciambre, ciambre, ciambre! ¡Ciado! 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 ¡Esa noche! ¡Van a la beciana! ¡El Padrito! ¡Los muñecos de la tinta! ¡El Bebéco y Roque! ¡Mari Benítez! ¡Vania! ¡Van a la beciana! ¡Van a la beciana! ¡Para mi chinita y unión! ¡Allá en Galería! ¡Impresionante! ¡Coneja Castillo! ¡Siempre falla! ¡Y brillo! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Ánimo señores! ¡A Doniza se va! ¡Una cum y Marranquilla!